Un Día Histórico Hola, me emociona estar aquí en Un Día Histórico. El título para hoy, el Día del Encuentro. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Primera de Tesalonicenses 4.17 ¿Escuchaste alguna vez hablar de la conferencia de Potsdam? Se trata de una reunión llevada a cabo en Potsdam, localidad cercana a Berlín, Alemania, que comenzó el 17 de junio de 1945 y terminó el 2 de agosto de ese año. Hubo participantes de la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos, es decir, los aliados que derrotaron a las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. Por eso, la conferencia trató acerca de cómo establecer un orden de posguerra y asuntos relacionados con la paz mundial. Más allá de que los problemas entre las naciones continuaron, es bueno saber que hubo un encuentro para la paz. La Biblia está llena de historias de reencuentros. A continuación, mi top 3. Una clasificación totalmente subjetiva y arbitraria de los encuentros que más me emocionan. Puesto 3 Jesús con 7 de sus discípulos Juan 21, 1 al 14 Después de una noche de fracaso en la pesca, los derrotados discípulos regresan a la orilla. Y sorpresa, alguien los espera con el desayuno listo. Enseguida lo reconoce. Es el maestro. Es el reencuentro de la victoria y de la superación personal. Puesto 2 Jacob y Esaú Génesis 32-33 Después de una noche de trauma, tensión y angustia, Jacob vuelve a ver la cara de Esaú, el hermano al que había engañado antes 20 años. Los miedos del otro era engañador y la división de sus esposas, hijos y bienes en dos campamentos para resguardar al menos uno, si el otro era atacado, quedaron sin efecto, porque Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó y lloró. Es el reencuentro del perdón. Puesto 1 Jacob y José Génesis 46-28-29 Después de 13 años, Jacob se reencuentra con su hijo, que creía traumáticamente muerto. Todo en la vida vuelve. El engañador fue engañado. Es el reencuentro de la esperanza y la fe. Hoy puede ser un día histórico. Celebre los reencuentros, haz tu propio listado de encuentros bíblicos y prepárate para el gran encuentro con Jesús cuando regrese por segunda vez. Oh, la maravillosa condescendencia de Dios siempre está listo a salir a nuestro encuentro, aún en medio de nuestras debilidades, para animarnos con su presencia cuando hemos hecho todo lo que está de nuestra parte para entregarnos plenamente a Él. El cielo está abierto para el hombre. No olvides, tu día histórico puede ser hoy. ¡Gracias!